Bueno, os voy a enseñar ahora algunas fotos de cuando era pequeña y os iré comentando. Seguro que prepara Navidad con ese árbol, ¡qué feo, mami! Muy buenas, familia, bienvenidos a mi canal. Aquí me tenéis de nuevo hoy en la habitación de mi hijo porque hoy voy a tratar un tema un poquito más personal, así que estoy aquí doblando ropa mientras os cuento. Como habréis podido ver en el título, os voy a contar cuál es mi experiencia con esta fecha navideña siendo mestiza. Porque, a ver, empecemos por el principio. Mi padre es marroquí, medio rifeño, y mi madre es española, medio gitana. Tenemos ahí una mezcla un poquito potente. Así que en mi casa se ha vivido un poco esa mezcla de cultura, un poco no. Se ha vivido completamente esa mezcla de cultura. Da la casualidad de que además estamos en Andalucía y aquí somos muy de festejar, ¿no? Es que yo he celebrado todo. Así que a día de hoy no me choca mucho encontrarme a musulmanes celebrando la Navidad porque no me da por pensar que no tenga que ver con ello. No sé si me explico. Sé que hay musulmanes que se apuntan a celebrar sin tener nada que ver, ¿vale? Y quizás ahí digas, oye, pues no encaja. Pero, no sé, cada uno es él y sus circunstancias. Así que yo no me voy a meter en qué hacen los demás. Nunca ha sido de meterme en lo que hagan los demás y tal. Soy muy de vive y deja vivir. Así que no me voy a meter en eso. Solo os voy a contar mi experiencia, cómo lo he vivido. Y os voy a enseñar fotos de cuando era pequeña. En fin, os voy a enseñar esa mezcla en fotos. Nosotros todos los años íbamos a Marruecos, así que he conocido desde siempre la cultura marroquí. Y entiendo, puedo entender la forma de hacer las cosas allí. Porque lo he vivido desde pequeña y he tenido contacto con mis abuelos, con mis tíos, etc. Allí hemos estado en alguna que otra festividad. Eso sí, debo decir que en Ramadán recuerdo que fuimos una vez. Y no recuerdo más. Porque, claro, Ramadán en Marruecos, si no estás haciendo Ramadán tú también, es muy aburrido. Las calles están un poco solitarias, está todo cerrado. A ver, no todo, todo, pero no hay mucho movimiento. Después de romper el ayuno que ya todo el mundo ha comido es cuando todo el mundo sale y ahí sí hay ambiente. Pero durante el día no. Y mi madre recuerdo que se aburrió bastante. Así que no volvimos a ir en Ramadán. Bueno, por parte de mi madre, como os decía, he celebrado la Navidad y todas estas cosas. Y eso sí, cuando yo era pequeña se celebraba mucho más. Entonces era bastante habitual que formáramos un poquito de jaleo con la guitarrita y esas cosas. Ya luego con el tiempo, no sé muy bien por qué, se dejó de celebrar tanto. Y pasó a ser pues como una cena normal en familia. Y bueno, cuando me fui de España la verdad es que no celebré la Navidad. Estando en Marruecos no lo celebré ningún año. Y estando en Francia tampoco, hasta que el niño ya fue grandecito. O sea, el último año que estuve en Francia sí que me preguntó él por qué nosotros no poníamos árbol y tal. Y eso lo conté en un vídeo. Ese ha sido el único año que yo he decorado en casa para la Navidad. Y fue por este tema del niño nada más. Luego, el año pasado sí que decoré también, que también lo conté en un vídeo. Porque bueno, era el primer año que estábamos aquí todos juntos en familia de nuevo. Y como que hacía ilusión, ¿no? Y este año no he decorado. En mi casa no ha habido nada navideño. Sí que he dejado que el niño decore el árbol y tal con su abuela. Se ha despertado el baby. Como os decía, este año no he decorado nada en casa. Y sí que dejé que el niño participara, que pusiera el árbol con la abuela. Se lo pasaron súper bien. Y mi hijo mediano se tiró el árbol encima. Pero bueno, eso es otra historia. No pasó nada, ¿vale? El árbol no pesa, es de esto de mentira. Y no pasó nada, pero nos pegamos una buena risa. Y bueno, en el blog este que puse hace poco, podréis ver que en la cena del 24 tampoco hubo ahí mucho festejo. Fue simplemente una cena en familia. La casa de mi tía, por cierto, no está decorada. No he puesto nada de decoración. Y quizás lo más navideño que veáis sea el mantel. Ya está. Pero no le hemos dado mucha importancia. Debo decir también que desde que faltan mis abuelos, no hay mucho ánimo de fiesta. Porque bueno, nos ha dejado un poco así, ¿no? Lo de mi abuelo pasó hace más tiempo. Aunque bueno, se recuerda igual. Y mi abuela, pues, es más reciente. La verdad es que mi tía no quiere fiesta ni nada de esto. De hecho, el año pasado también cenamos en su casa y decidió que no pondría la mesa muy navideña. De hecho, compró las cosas como para cuando vas a hacer un cumpleaños. Para que no fuese una fiesta navideña como tal, ¿no? Quería que pareciera un cumpleaños y ya. Como que se siente mal celebrando. Así que, ya os digo, no estamos haciendo mucha festividad. Para fin de año será tres cuartos de lo mismo. Una cena en familia y ya, sin más importancia. Y bueno, os voy a enseñar ahora algunas fotos de cuando era pequeña y os iré comentando. Estas fotos que vais a ver ahora son de la boda de mi tío. Y a mi abuela le hice ilusión que nos vistiéramos, mi madre y yo, así. Esto es típico en las bodas de Marruecos. Y como mi madre no hizo bodas y en Marruecos, pues nada. Le hice ilusión verla así y ya de paso, pues, yo también. Porque a las niñas también se las viste. Y esa que veis ahí es mi abuela. Tenía la ilusión de ver a sus tres hijos casados antes de morir. Ella estaba realmente muy enferma. Y... Me cuesta decirlo, pero... Ella tenía cáncer. Y claro, se operó y ya. Así que bueno, al menos cumplió esa ilusión que ella tenía. ¡Qué feo, mami! Seguro que prepara la vida con ese árbol. ¡Qué feo, mami! Este era nuestro árbol. Mira la rama. De arriba el tronco. ¡Macito! ¡Mami, qué feo! ¿Por qué compro yo ese árbol? A mí la parte de aquí va muy feo. Y eso es todo. Espero que esto sirva para entender otros puntos de vista. Esta simplemente es mi experiencia. No digo que esté bien ni que esté mal. Es mi experiencia y ya. Y espero que pueda ser útil para algo. Y nada, ya el muchacho se está cabreando. Así que nos vamos, ¿verdad? Dale un besito. Y le... No quiere besito. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! Oye, pero antes de irte, suscríbete. Oye, pero antes de irte, suscríbete.